Hola que tal gente linda como andan? Muy buenas noches, hoy estamos haciendo un especial viernes de noche con amigos, con amigas, acá disfrutando, vamos a hacer un tremendo costillar, miren lo que es, 15 kilitos tiene, tiene un hueso todo completito, bueno ya le pusimos sal, ahora vamos a pensar a adobarlo un poquito, acá con un chimichurri que armé de ají molido, condimento de pizza, orégano, laurel, ajo, perejil, sal, a punto y vinagre, sal y pimienta, y de todo un poco, y lo que quieran echarle ustedes, ahí, ya arrancamos, acá, 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 por todos lados ahí, y esto va ahí ahora a la parrilla, ya tenemos todo prendido el fuego ahí, por allá cachis, ya estamos, ahora le mandamos a full, y esto va a tardar como 4 horitas más o menos, tranqui, ahorita de un lado, ahorita del otro, eh, a fueguillo tranqui, ya lo vamos a tener ahí, vamos a compartir, vamos a estar dando el paso a paso, también le quiero mostrar que a esto, cada 10 minutitos, o cada 15, lo tienen que ir hidratando también con, acá tengo preparado, una salmuera, no encontré la botella de vidrio, recomiendo botella de vidrio, pero si no, esta zafa igual, ahí, con romero, un poquito, eh, orégano, eh, bastante sal gruesa, eh, ajo, y, y un poquito de condimento, lo que ustedes quieran, no tanto, porque ya ellos llevan el chimichurrito, esto es, es una salmuera, y con esto lo va a ir hidratando cada rato, cada rato, ahora le hacemos un agujerito ahí, papá, papá, en la parrilla, y va a quedar de 10, esto le da un re sabor, así que bueno gente, ahora vamos a seguir el paso a paso de este tremendo costillar, que vamos a estar disfrutando con amigos, con amigas, y, acá, con la cervecita, remol, que también vamos a estar ahí, hidratando con nosotros también, así que, lo estamos viendo, y vamos a seguir, eh, dando el paso a paso, nos vemos, bueno gente, ahora ya tenemos la parrilla limpia, todo acá, le mandamos brasa, así que ahora le vamos a desparramar un poquito más, y le vamos a echar un poquito, y ahora con ayuda de mi primo Gastón, vamos a estar echando el costillar, porque pesa como 15 kilos, así que, ahí lo cae él, vamos a poner el lado del hueso primero, acá tengo otros ayudantes, ahí lo vamos a ir, ahí lo vamos a ir tapando con alguna fuente arriba, y lo vamos a dejar que se cocine tranqui, unas horitas, está porque antes, no creo que llegue a dos horas, lo vamos a ir revisando, y lo vamos a ir bien, ahora lo vamos a ir pincelando, capaz que lo pichicachemos con salmuera por dentro, con la, con la querida, y vamos a ir viendo, le vamos a ir dando mucho sabor, eso sí, que tenga bastante saborcito, bueno gente, ahí están los fogoneros, fogonero de lujo tengo hoy, eh, vale, bueno gente, acá seguimos con el costillar, miren lo que es, miren lo que se está haciendo, espectacular, vamos a ir viendo, ya lleva una hora de coció, más o menos, y vamos a dar un ratito más para que se dores un ratito más y creo que media hora más que ya lo damos vuelta pero miren lo que es, miren el dorado que tiene ya, espectacular ahí con un buen grasa, aceite, bueno, ya le calculamos una horita de cocción así que media horita más y le damos vuelta, capaz que no llega a dos horas como dije ahí estamos, y lo vamos hidratando vamos a ir ahí aparte sale bastante salmuera siempre ahí está, gente, ahí vamos, vamos re bien, ahí ya tenemos más brasa también para seguir echándole a full acá, viernes con los amigos, nos juntamos todos ahí y bueno, gente, moviendo bueno, gente, acá estamos por dar la vuelta, ya tenemos una hora, cuarenta minutos y ya lo vamos a dar vuelta para que se siga cocinando el otro lado bueno, mirá, acá lo vamos a agarrar, mi contenedor, nada a los criollos ahí, con los guantes de Casa Franchi acá, acá, ahí ahí lo damos vuelta miren lo que es esto, ¿eh? esto es espectacular ahí lo vamos acomodando mirá, acá ya estamos, ¿eh? y ahí lo hidratamos de vuelta y lo seguimos cocinando una horita y pico de vuelta y vamos bien, no hay que revisar siempre vamos, vamos, vamos vamos, de bien con esto, ¿eh? mirá que va a brillar, ¿eh? casi puede salir esto en cualquier momento, ¿eh? no todavía falta, ¿eh? así que bueno, gente listo bueno, gente llegamos al final y esto ya está miren lo que es vamos a hacer una prueba ahí está mirá lo que es espectacular ahí bueno, miren, ¿eh? vamos a pasar a cortar porque ya estamos ahora esto lo vamos a cortar toda la porción mirá lo que es espectacular mirá apunto todo ya este es de la mitad así que imaginate que esto que es un corte más finito ya le está bien hecho y este, mirá lo que es este también esto lo vamos a servir en sanguchito ahí para los amigos hoy viernes y amigos la verdad, gente tremendo costillar gracias a todos gracias a todos por haber venido chicos a los que están detrás vamos a ver estamos ahí dale estamos ahí vamos así así que estamos miren ahí ya tenemos la porción el punto justo el dorado perfecto tenemos de los dos lados también fíjense mirá espectacular de 10 así que bueno gente nos estamos viendo en el próximo video les mando muchos saludos acuérdense que yo les recomiendo que hagan video de TikTok de lo que sea disfruten de la vida grabense y hagan lo que a ustedes les gusta y a mí me gusta hacer asado con amigos y eso está bueno bueno gente linda acá ya estamos doble final miren lo que es esto acá estamos tranquilos hey gato ahora yo lo reto yo lo reto vamos a probar acá ya preparé para armar los sándwiches ya armamos un par de ya salieron despachados un par de sándwiches acá vamos a probar un pedacito de acá con el cuchillito mirá lo que es esto y ahora la vamos a poner acá en los sándwiches una manteca la verdad tremenda carne espectacular salió de 10 para compartir con la gente con los amigos este doble final y bueno quería darle el gusto en el sentido de probarlo porque no lo había probado lo primero y está muy bueno una manteca ahora vamos a armar más sándwiches todo para la gente y nos vemos nos vemos gente hacenla lindo salí salió salió salió